Bien, yeah, yeah De mi historia ellos que saben critican Sin conocerme na' Ellos que saben na' Yo nomás dejo que se aclapen Yo sigo tranquilito en mi libreta Escribiendo otro papiro Vengo con estilo, alucino Traigo un silo con materia en mi bolsillo Buscando inspiración Porque es algo triste y pío El morro sencillito Callado, brillando, cada que le prestan el micro Está apuntando el cielo Con los que son la tierra Y no se fía de todo aquel que invita una loquera Sin temor a cualquiera Amor por mi familia Y nada más respeto aquel que progresa en la vida Antes me preguntaba ¿Por qué tanto me tiran? Pues ya lo entiendo todo, uno se llama en envidia Boom, bap, traigo el flow Boom, bap, traigo el estilo Boom, bap, traigo el flow Boom, bap, traigo el flow Boom, bap, traigo el flow Boom, bap, traigo el estilo Sin pensar en lo de antes Si todo se acomoda Se fueron tiempos tristes Aquellos del amor foda Me quieren opacar Ve y diles que no me jodan Ni en 20 vidas más Estos versos acomodan Diles que están horritos Que conmigo no tiran Están todos tontitos No saben ni lo que esperan Si quieren competir Díganles que no hay salida A todos esos fecas Ya les tomen la medida Estoy tranquilo en chantes Escribiéndome otro coro Las tardes son nubladas Y mis canciones de oro Con un flow que la rompe Guardado desde morro Buscando sin pararme Conseguirte lo que añoro Sin tanto estar hablando Hoy la rompe en mis rolas No paro de cantarles Yo ya parezco rocola El más cabrón del team Ey mamita no estás sola El morro con las líricas He apotado una pistola Llegué diciendo hola Sin hacer tanto ruido Hoy poco a poco avanzo Detenerse está prohibido Hoy quiero recordar Algunos que ya se han ido En estos ritmos frescos Mami me siento perdido Mami me siento perdido Yeah Me siento perdido Yeah Me siento perdido Boom, bap, traco el flow Boom, bap, traco el estilo Boom, bap, traco el flow Boom, bap, traco el estilo Boom, bap, traco el flow Boom, bap, traco el estilo Boom, bap, traco el flow Boom, bap, traco el estilo Boom, bap, traco el flow Boom, bap, traco el flow Boom, bap, traco el estilo Boom, bap, traco el flow Boom, bap, traco el estilo Boom, bap, traco el flow Boom, bap, traco el estilo Yeah Yeah Ya.